El vaquero sin ley, viviendo sin estrés, el del barrio más flex, esto es PCB, yeah Mucho cash, quiero un kilo pa' la house, super saiyan bitch, what the fuck, que ha pasado No sé nada, quiero más, mucho cash, dame más, estoy blessed, estoy blessed, esto es la mafia, girl Jódete, jódete, puto hater, jódete, 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 puto hater, jódete, estoy blessed Yo estoy blessed, puto hater, estoy blessed Jódete, jódete, puto hater, jódete, 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 puto hater, jódete Fumo y no duermo, el hater me abre y me duermo Ella me tiene enfermo, mi nombre en su cuaderno Insta flecana, con nati, beckin, pijama Tu puta atiende mi cama, no sé de qué tú me hablas Joder, que tu puta lo quiera hacer mover Pa' mi el culo me va a mover ¿O qué quiere venderla? Wee, 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 me siente que yo vivo la movie Ok, 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 fuck, 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 fuck Joder, esos haters no me ven, porque si no, jodete, jodete Jodete, shodete, 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 shodete My skills, my G, my fist, heart, manifest, yeah, yeah You don't know who I am, yeah UCSCM, 4020, ni, yeah Walking between pop tweets with white hand, Mary Jane, hey, hey Crazy man, hey, mordi tweets a day, hey Fuckin' my dirty, babe, yeah, yeah Son versos delicates, ha, but there is a request, yeah Everyday, everyday, dark girls and fans, yeah, yeah Te casi seguiré, until I talk today The thing I do today, only for you I say To take a rest, because I need for gas Right within everywhere, some fizzes, there's a gang Gang, 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 gang Pero neto, gang, shit, gang, shit, gang, shit Puta te lo caso causa Buah